Atención, se van conociendo algunas precisiones en respecto del feriado de mañana. La Universidad Nacional del Litoral acaba de comunicar que desarrollará sus actividades de manera absolutamente normal. ANSES Santa Fe no va a trabajar por ser un organismo de carácter nacional. Además, Municipalidad también acaba de comunicar que la actividad en el municipio santafesino será normal. La provincia, por su parte, hace minutos acaba de dar a conocer el siguiente comunicado en la voz del propio Ministro de Trabajo, Juan Manuel Cucinero. El Gobierno de la provincia de Santa Fe está informando por este medio que el día de mañana, 20 de diciembre, la actividad en todo el sector público provincial será la normal y habitual. La norma nacional relativa al feriado que se ha decretado rige para el sector privado y, en consecuencia, por las disposiciones que regulan esta materia. ¡Gracias!